En el aire al ingeniero Marco Zava. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted? Ingeniero, yo lo iba a llamar, pero no es una falta de respeto ni nada, al rey del búfalo, porque me mandó tanta información sobre los búfalos que yo realmente me quedé como desbordado. Una de las cosas que me llama, lo voy a comentar porque después ya lo dejo hablar a usted, por supuesto, pero me llama la atención inclusive que haya búfalos cuya genética viene directamente desde Italia. Uno piensa en el búfalo, piensa en las llanuras norteamericanas con los cazadores y eso, pero no se le ocurre que venga desde Italia. Pero cuéntenos usted, ingeniero, primero su origen italiano, que también esa es una historia maravillosa. Bueno, tengo sangre italiana por los cuatro costados. Empecemos por la parte paterna, soy primera generación. Papá era nacido en Oderso, es una ciudad que está a una hora y media de la iglesia, en el Vento, donde mi abuelo Arcángelo tenía bastante campo, con un casco muy lindo de dos pisos, así como es allá, que yo alcanzé a conocer con mis hijos, y un palacio, digamos, un palacio lindo en Oderso. Todo lo había hecho Arcángelo trabajando como el constructor de ferrocarriles para compañías inglesas. Pero en África, ¿no? Toda la costa oriental de África, desde Mombasa hasta Johannesburg, y cuando termina, se enfermó en malaria, y ya había, digamos, terminado uno de los contratos, y le aconsejaron retirarse, porque si se llegaba a enfermar de nuevo, corría mucho riesgo. Pero ya tenía un patrimonio muy importante, y fue a Italia, compró todo lo que acabo de decir, y mi padre se recibió, tenía un departamento en Venecia para estudiar en la universidad, se recibió en la universidad de Cafoscari, Cafoscari se llevaba a la universidad de Venecia. Usted se va a reír, Marco, pero yo cuando hice el doctorado en Economía en Pavia, hice una presentación en uno de los congresos que había, justamente en un seminario en la universidad de Cafoscari. Así que la conozco perfectamente. Perfectamente. Sí, es una maravilla eso. Qué bien. Y bueno, se doctoró en Economía y se fue a Francia a trabajar a un banco multinacional, que era la banca francesa y italiana por la América del Sur, a París. Y de ahí, en el año 34, el primero de enero, llegó a Buenos Aires para, digamos, para entrar en la organización en América del Sur, y en 10 años terminó siendo, 10, 15 años, terminó siendo lo que se dice ahora CEO para Argentina, Paraguay y Uruguay. Yo sé que, este, trabajó, digamos, trabajó muy bien, y, digamos que Arcángelo, cuando llegó a Italia, después del trabajo en África, se casa con la hija de un amigo de él, Mateo Dalmas, que era empresario maderero y hotelero, y, bueno, se cruzó una hija, quien es mi hija, bueno, se casó con ella, y la verdad era más, este, menor que él, porque mi abuelo era de 1860, y tuvieron seis hijos, el primero fue papá, que nació en el año 1903, y, bueno, y después, este, volviendo a Buenos Aires, la conoce Adriana San Martino, que es la otra parte, digamos. Mi madre, Adriana San Martino, es San Martino Beliconia, o sea, los Beliconia vienen de Friuli, de Necha Yulia. Bueno, eran vecinos dentro de todo de la región. Sí, exacto. Este, Marguerita, mi abuela, nació en Gorizia, y después, este, a los dos años, eh, 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 Miquel Beliconia, eh, se tuvo que ir a Italia, era coronel del ejército astrohunga, y colaboró con patriotas italianos, o algo así, y, bueno, se vinieron a Buenos Aires, y él hizo una quinta de flores, de rosas, y fundó la cadena de florerías La Oquidia, y era especialista en la rosa negra, lo llamaban por todos lados en el mundo, para dar caras en esa época, estoy hablando de 1920. Compró mucho campo de Neuquén, y eso después se perdió, quedó solamente un campo que está súper ocupado por la gente que ya imaginamos, ¿no?, en la Patagonia. Ya lo imaginamos, sí. Sí, sí, ya lo imaginamos. Bueno, y, y ahí, digamos, este, Marguerita se casa con, eh, Rafael San Martino. Rafael San Martino es, eh, digamos, el padre y la madre, Aquile y Ángela, eh, vinieron a los 23 años, de Añone, que es la región de Molide, extremo norte, en la frontera con, en los, en los, en los, Brutzi, pegadito a Brutzi, sobre los apellidos, eran ofebres de oro, los dos, 23 años, vinieron, a los seis meses nació Papa Rafael, quiero decir, Rafael San Martino, y, eh, y hicieron, eh, una joyería muy importante, encallado al 200, dos cuadras del Congreso, cuando yo, con 10 años, alcancé a ver el cartel con letras de bronce de un metro de alto, claro, y que, 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 que abarcaba todo el ancho del negocio, que decía San Martino, no era de ellos, pero, eh, ya, eh, todavía estaba el nombre. Y, 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 el clásico inmigrante, eh, los seis hijos, eh, doctoraban, se formaban como profesionales, y el mayor, Rafael, eh, fue un gran constructor y arquitecto, en Buenos Aires, hizo como 50 edificios, y, era la competencia de, Alejandro... Bustillo. Bustillo. Claro. Eh, y, y él fue el, el que construyó la Ciudadela de Medicina, incluyendo el Hospital de Clínica, Rafael San Martino, y, bueno, eh, como le dije el otro día, casó a las dos hijas, y tuvo un accidente de auto y se murió. Eh, pero, bueno, quedó un petit hotel para toda la familia, comodísimo, que lo disfrutamos, este, muchos años, y, eh, mi madre, eh, era una retratista, eh, de toda la sociedad, porque era muy conocida, pintora, escultora, etcétera, y después, cuando tuvo los hijos, digamos, como que bajó algunos cambios, y, bueno, eh, fue, fue una cosa muy, muy linda, porque mi padre tenía que ir a Europa, a la Casa Matriz, en París, y entonces, este, viajábamos cada tanto, a principio de embarco, después en avión, los primeros aviones que iban de Natal a la Isla del Sal, de la Isla de Cabo Verde, porque no tenía más de cintura de autonomía. No tenía autonomía, claro. Sí, este, y, bueno, en el año 56, cuando yo tenía 9, 10 años, cuando entro a la casa de mi abuela, me dice, le digo, usted para hablar conmigo, hable en castellano. A los dos meses, volvieron papá y mamá, y ya me había olvidado del castellano, ¿no? O sea, que yo paro de italiano cuando se fuese una persona nativa, digamos, ¿no? Y así, así, este, una mentalidad muy abierta, porque en los años 50 era poco común eso de que tengan interés por los idiomas, y, bueno, nos hicieron aprender varios idiomas, en otro viaje nos dejamos pupilos en Inglaterra, con una forma de, un enfoque totalmente, digamos, avanzado para esa época, ¿no es cierto? Y, y en el 56, papá ya pensaba volver, no voy a entrar en detalles de, 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 qué, qué es lo que dio como proyección en el país, pero tenía mucha información, en esa época no había internet, no había nada, había muy poca gente bien informada. Pero había cabeza para pensar, claro. Sí, sí, y, bueno, estaba mezclando una casa ahí en el Canal Grande, en Venecia, y se murió repentinamente por el corazón, y, bueno, ahí fue que mi madre decidió, tenía intereses acá en Argentina, nos sacó de la escuela Cristóforo Colombo, que su papá era uno de los fundadores, y, este, decidió argentinizarlo. Bueno, yo, yo personalmente fui a, a la escuela Argentina, fue un cambio bastante, bastante fuerte, eh, pero era necesario, ¿no es cierto? Pero, pero no, entonces, bueno, te pusiste, estudiaste, estudiaste ingeniería, agronomía, licenciado en administración, y contame cómo llegaron los búfalos, cómo llegaron los búfalos. Bueno, y, y, en mi segundo trabajo, mi primer trabajo fue en Formosa, en Formosa, exactamente. En Formosa, Chaco, y, bueno, era una empresa de Estados Unidos, que tenía cuatro estancias muy grandes, bueno, y me fueron a buscar... Mirá, Mirá, Marco, que yo tengo, yo tengo información de tu historia, porque hoy estuve con Alberto Lidero, que te manda saludos, eh. Ah, no me digas. Ah, tengo información de tu historia. Estaba, eh, también él se recibió en la Escuela Argentina Modelo. Exactamente, están en el chat, así que... Y estamos en un grupo. Exactamente, por eso te digo que te vengo siguiendo, no te creas. Acá, la producción de la radio es integral. Qué bueno, qué bueno. Un abrazo para Alberto. Bueno, y, y entonces, este, deseo argentinizarnos, y después, este, teníamos una infraestructura en el Petit Hotel muy interesante, y, bueno, entre... El colegio, la facultad, y los amigos, y todos nos integramos a la sociedad porteña, 100%, y perdí contacto con la colectividad. Lamentablemente, estoy con mi hermana Irene, estamos tratando de volver a engancharnos. Claro. Este, lo que sí, comparto el, 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 el médico con, el, con el embajador italiano. Este, tenemos el mismo médico. El mismo médico, exactamente. Exactamente. Sí. Así me has dicho. Sí. Bueno, la cuestión es que, digamos, esa es un poco la historia. Soy tercera generación por parte de madre, mitad friulano, mitad molizano, que, como dicen, yo he ido por los búfalos, Buccia Italia, acá. Claro, bueno, pero quiero que me hable de los búfalos también, porque es un tema ese, que la gente no se espera. Tenía una prima, tenía una prima hermana, que tiene una, tengo una prima hermana, que vive, tengo seis primos hermanos, que vive en Padova, y me dijo, menos mal es que tú estoy, tú trabajas con los búfalos, estudias búfalos, porque si tú trabajas con los canguris, debes andar en Australia y no tienes nada más. A punto, a punto. Bueno, pero contame qué tiene de bueno el búfalo en el clima subtropical, se adapta. Primero quiero aclarar que Italia es el país más importante de búfalos en Europa, Europa entera. Europa entera tiene 700.000 búfalos y 500.000 están en Italia, o más. ¿Y acá cuánto hay en la Argentina, Marco? Y en Argentina estamos en 250.000 cabezas, el continente americano, nosotros formamos parte de la Federación Mundial, pero también de la Federación Americana, que son 14 países. Y el continente americano es el continente que más crece en población en los últimos 20 años, pero bueno, le falta mucho todavía. En Argentina, en el año 76, cuando empezamos con Enrique Benzich en la estancia Santa Rosa en la esquina Azurco de Corrientes, la esquina Corrientes sería el sur oeste Corrientes contra el Paraná, en el país había no más de 3.000 cabezas y empezó a crecer en forma vegetativa y con la ayuda de algunas importaciones importantes que se hicieron entre los 80 y los 90 y pico de animales de excelente calidad, estoy hablando de la raza mediterránea que se trajo de Italia y también de Brasil, y la raza murra que tiene origen hindú, que se trajo de Brasil. Y bueno, poco a poco fue avanzando, hoy está en 11 provincias, el 70% está en lo que se llama el NEA, noreste argentino, especialmente en la zona del subtrópico húmedo, es decir, Formosa, Centro y Este de Formosa, Centro y Este del Chaco, Misiones Entera, Toda Corrientes y Entre Ríos también, Centro Norte y el Centro y Norte de Santa Fe, pero ya está en Córdoba, ya está en Santiago del Estero, está creciendo mucho ahí, el lugar que más crece en este momento es el Chaco. ¿Y cuál es la ventaja del ganado, digamos, del búfalo respecto al ganado vacuno? Bueno, se va para el clima templado, sí, y sobre todo si hay producción lechera, uno está cerca de los centros de consumo, pero si uno se va al norte, con campos de calidad regular, mucho campo natural, con campos de pastos fibrosos, el búfalo tiene una fisiología nutricional completamente diferente a la del vacuno. Eso permite, para no, digamos, profundizar demasiado, la fisiología del aparato digestivo permite, en el rumen, en la boca, etc., en varias partes, quebrar la fibra cruda, desmenuzarla, degradarla químicamente y liberar las proteínas que para el vacuno no se pueden aprovechar, que en la facultad te dicen nitrógeno no proteico, y es nitrógeno proteico, lo que pasa es que hace falta un aparato digestivo como el del búfalo. ¿Cuál es el resultado? Que en campos que valen 10 a 5 veces menos la hectárea que la pampa húmeda, son campos que originalmente son una cría de poca producción, del 50 a 60% de aparición en vacunos, se transforman en un campo eficiente de cría, recría y envernada. Y entrando en números, es un 20% más de aparición, estamos hablando del 75, 35, 90% de aparición todos los años, y por otro lado, una ganancia de peso, por la misma razón, por la eficiencia de conversión que tienen los pastos ordinarios, pastos ordinarios, plantas lacustres, entran los esteros, ramonean los montes, cualquier tipo de pasto les resulta útil. O sea que lo que podemos decir es que es un animal que puede engordar bien en campos que no son tan buenos, por lo tanto, donde hay pastizales, esteros, montes, es un animal que tiene la posibilidad de generar mucha más cría que el vacuno, por su longevidad, puede entrar hasta 16 y 20 crías. En cuanto a producción de carne, la ganancia de peso diaria es un 60% mayor, entonces se termina, se faena con un año y medio menos de edad, el animal joven con una excelente terneza, y la cantidad de terneros es el doble, porque es longevo, en vez de dar 6, 8 terneros, va a 16, 18 terneros. Entonces son números, y el resultado es que le duplica la rentabilidad al establecimiento en el norte argentino. Y además, el norte argentino tradicionalmente exporta terneros al sur e importan camiones frigoríficos con las reces. El norte argentino se puede autoabastecer con el búfalo. Y hay campos enormes que están esperando para producir en forma eficiente. La posibilidad de crecimiento no tiene techo para crecer. Marco, y esta producción bubalina, como se llama, ¿va a, nosotros la estamos consumiendo en las carnicerías como si fuera vacuno o hay nichos? Porque yo no leí en ningún lado carnicería de búfalo. No, es que hay dos mercados. Uno es el mercado masivo, el commodity, y desde hace más de, digamos, casi 50 años, van a ser 45 años, que hasta en Buenos Aires, en toda la ciudad de Argentina, se está comiendo carne de búfalo sin saber que es carne de búfalo, como entra como vacuno. El novillito, el mamón búfalo, de 270 kilos, 300 kilos, o el novillito de 16, 17 meses, con 380, 420 kilos, también 24 meses, se vende en las carnicerías, en el mercado masivo se vende como carne de ternera, para que uno tenga una idea. Ahora, están surgiendo cada vez más nichos y cada vez más gente que se larga a venderlo ya con tecnología, con el packaging al vacío, con nombre y apellido. Yo le voy a dar un caso concreto. En la ciudad de Apóstoles, Misiones, la empresa que elabora la hierba Rosamonte, es una gran creadora de búfalos, tiene un frigorífico y cuatro supermercados, y no le alcanza con la producción que tiene para abastecer el mercado, con nombre y apellido. Marco, como para cerrar... Un caso puntual. Sí, yo me está empujando el tiempo y quiero compartir con usted algo que usted me explicó, yo lo anoté, muy obediente, pero quiero que se lo explique un poco a la audiencia. Usted me dice que por su mayor inteligencia y sensibilidad, mayores a los del yeguarizo, y por su mayor peso y más fuerza, es mayor su necesidad, es mejor, digamos, su necesidad de estar contenido y manejado por el ser humano. ¿Es verdad eso o es propaganda? Es verdad, necesita más contacto con el humano, por ejemplo, en los rodeos lecheros y el rotativo intensivo no hay problema porque se ve todos los días con el humano, pero cuando hay rodeo de cría, una vez por semana hay que hacer rodeo parado en el potrero y además acostumbrarlos a trabajar en el corral. Y el búfalo percibe cuando el hombre gusta el búfalo y tiene buena onda, o sea, es sensible, aunque parezca mentira, necesita esa contención para no decir afecto. Bueno, no sigamos, no sigamos, porque tal vez en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, cuyo programa estamos ahora nosotros transitando, que se llama Italianos y sus negocios, por ahí le viene la tentación de poner un búfalo de conductor. Podría ser eso. Hay que hacerle el novio, ¿verdad? Puede ser eso, puede ser. Sí, sí. Marco, agradecemos muchísimo el contacto. La verdad que vos sos una enciclopedia bubalina, así que esperemos. ¿Vas a estar en la rural dentro de un mes? Sí, sí, seguramente voy a ir de cruce más de una vez, sí. Así que te vamos a ver ahí, te vamos a ver ahí, así vamos por ahí a hacerte un reportaje y podemos mostrar directamente algunos ejemplares. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Y yo le cuento un secreto. Bueno, tener pasión por algo es muy importante, te deja al fuego vivo cualquier cantidad de años. Bueno, eso es una gran verdad y algo que también distingue a la italianidad. Muchísimas gracias, ingeniero Marco Zava. Gracias a ustedes, gracias a vos, gracias por la oportunidad de poder hablar. Nos vemos dentro de poco entonces en la rural. Bueno, a disposición, un abrazo grande. Gracias. Vamos al corte, por favor.